1, 2, 3, la mando, comuníquese, conta a todos. Y ahora sí, para todo Chile. Buenos días, gentlemen. Welcome aboard the story. Desde lo alto de la montaña vieja, desde la cuarta región, el Big, 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 Tropical Minero, somos Cato 2. Solo muy triste quedo ya abandonado, sentado en este bar llorando mis penas. Trato de comprenderlo, pero no puedo, porque el amor de mi amor arrancando no quiero. Dime cómo te puedo olvidar, dime cómo te puedo dejar, porque el amor de mi amor arrancando no lo quiero. Dime cómo te puedo olvidar, dime cómo te puedo dejar, porque el amor de mi amor arrancando no puedo. Mira mi amor, mira que no estoy, no me dejes, mira mi amor, y cuéntame que no, que no dirás. Sé que no podré mucho recibir, estar sin tu cariño, sin el castillo, sé que estando moriré. No, mi vida, no me digas, triste quedaré. No, mi vida, no me digas, que me moriré. No, mi vida, no me digas, que me voy a olvidar. ¡Ay, amor! ¿Por qué? Ay, amor, porque nos hemos separado. Ay, amor, porque tan solo me has detenido. Ya no sé qué hacer para olvidarla Ella estuvo mal, de mi cariño se burló En el mundo mi corazón la sigue amando Ella no sabe querer, ella no sabe amar Solo le gusta jugar con el amor, con el amor Ella no sabe querer, ella no sabe amar Solo le gusta jugar con el amor, con el amor I'll give you pleasure Sí, porque aquí, en el tacoyo, para no ser Tanto que me emocionaste, tanto me siente querer Yo viví para adorarte, y ahora tú te vas con el bien No, no puedo vivir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Pues de tú, quien me enseñó a amar Y hoy con mi traición, te aprendí a odiar Gracias a ti Medallita, medallita, medallita del amor Nunca dejes que se vaya Échame tu bendición Sí, mi amor Te pido, reflexionemos mi vida Yo te lo digo Te lo digo, te lo pido de rodilla En mi corazón, reflexionemos Sí, mi amor Y esto va para tu corazón Para que reflexionemos Algún día Porque yo Susenta un vaso enorme en mi corazón Tenemos que intentarlo una vez más Salvar nuestro cariño del fracaso Porque se está rompiendo en mil pedazos Todo el amor Que nos unió Todo el amor Que nos unió Todo el amor Que nos unió